Si al hombre no se olvida y lo recordaremos cantándole un buen corrido Le resumimos su historia, ponemos tona y en verso se la escribimos Marcelo Acosta Zavala nació en Sinaloa, en el rancho del Platanito Rodeado de siete hermanos que crearon su tal, nunca les faltó el cariño Desde niño trabajando nunca fue a la escuela y el campo se mantenía Nunca se atuvo de nadie y no conoció envidia, fue una persona muy fina Su esposa le dio sus hijos que eran sus motivos para luchar en la vida Logró sacarlos adelante y los mantos unidos y han logrado superarse Quiero cuidar desde arriba Fue una historia muy larga y en este corrido no alcanzaré a mencionarla Le puedo escribir un libro con tantas hazañas, unas buenas y otras malas No le tenía miedo a nada, él no era de pleitos pero nunca se dejaba Para apostar en las cartas y en juegos de dados, chelayo no se rajaba Logró cumplir su objetivo, se fue muy tranquilo porque ayudó a su familia Y aunque sus hijos lucharon porque no se fuera, Diosito lo quería arriba Con tristeza recordamos los que nos queramos, pero allá arriba nos vemos Ahora ya estás con tus viejos, con tus cuatro hermanos y no seguirás sufriendo Te cuidarán en el cielo 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 Te cuidarán en el cielo